En la novena fecha de la Lía Honor de Damas, Pilo buscará recuperarse de la caída ante Quilmes y la eliminación de la Copa Femmeval. La de Germán Barceló no tendrán una parada fácil, recibirán en casa a estudiantes de La Plata. El Pincha suma 21 puntos, la misma cantidad que la de Vicente López. Con Sidiéco y Ferro dominando las primeras instancias con apenas una unitad más, tanto el Tricolor como el León se sacarán chispas. Es un encuentro que promete vivirse como una final. Quien gane, seguirá en el lote de los de arriba, quien pierda, deberá comenzar a rezar. En la Lía Honor de Damas, entonces las chicas de Vilo estarán recibiendo a estudiantes de La Plata, mientras que Bartolomé Mitre lo hará con Luján. Clásico de Zona Norte en la séptima fecha de la Lía Honor de Caballeros. El último campeón, Universidad Nacional de Luján, estará recibiendo en Quilmes nada menos que al siempre difícil SAC Ballester. El conjunto de Pablo Robledo viene de caer ante Dorrego y ubicado cuarto en la tabla de posiciones, deberá ganar si aún desea mantener viva la posibilidad de pelear con los de arriba. Del otro lado, los de Elio Fernández tienen apenas un punto menos, pero claro, no es un partido más. Ambos elencos protagonizaron la final de la apertura cuando un Lula arrebató el título a lo de José León Suárez en su propia casa. Ahora, el equipo que tiene a Codose como figura, buscará revancha en condición de visitante. Nos toca Ballester el próximo partido y es durísimo porque ya te digo, tenemos un montón de lastimados, pero bueno, obviamente vamos a tratar de salir a ganarlo. Repasando la séptima fecha de la Lía Honor de Caballeros, lo dicho, Unlu estará recibiendo a SAC Ballester, mientras que en el otro encuentro de zona norte, Vilo recibirá a Luján. Unlu estará recibiendo a SAC Ballester.